¡Aplausos! Vuelvo y digo, en este proceso, en este proceso, es un proceso sencillo, simbólico, que nosotros le estamos diciendo al mundo, ya no quiero saber de esa vida, de muerte. Ahora, mi vida es vivir en Cristo Jesús y hacer la voluntad de mi Padre. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.